Las cosas claras para la paz. Arrancan las pruebas para el pago con tarjetas inteligentes en el bus Pumacatari. Tenemos el stock ya de 50.000 tarjetas en este momento que estamos haciendo ya la prueba y la validación. Ya nos ha entregado la empresa todo el software y el hardware necesario. También se ha definido que dentro de cada uno de los buses, el propio anfitrión va a poder hacer la compra, la venta, perdón, de las tarjetas y va a poder recargar crédito también de estas tarjetas, con lo cual vamos a multiplicar la fuerza de ventas, si se puede denominar así, de las tarjetas. 60 cebritas plantaron árboles en el parque urbano en conmemoración al Día de la Tierra. Este miércoles se lanza un concurso de arte para los jóvenes. Su reto será diseñar basureros de material reciclable para espacios públicos. La unidad de Zoonosis vacuna mascotas contra la rabia en Bellavista. Lo hará hasta este viernes 25 de abril. Las cosas claras para la paz. La unidad de Zoonosis. La unidad de Zoonosis.